Profesora, tenga mi más cordial saludo. En esta oportunidad le voy a presentar mi producto final que consta de un video exponiendo un tema tratado en clase. Y en esta oportunidad voy a exponer sobre el lenguaje científico. ¿Qué es el lenguaje científico? Nos dice que es la variedad de habla que resulta de adaptar la lengua ordinaria a la comunicación de contenidos técnicos o científicos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el lenguaje científico es una variedad que en este caso adapta todo lo que trata sobre todo lo que es lo científico. ¿No? Los contenidos científicos. Dentro de este lenguaje tenemos unos principios los cuales son la consideración de la capacidad del receptor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este lenguaje está apto para que el receptor lo pueda entender. Y en este caso el receptor sería todos los científicos en todo el mundo. También nos dice otro de sus principios que es necesario utilizar la lengua culta. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que este lenguaje científico siempre tiene que utilizar la lengua culta porque si no ya dejaría de ser un lenguaje científico al momento de utilizar otra lengua como una lengua vulgar o otro tipo de lengua. También tenemos que el respeto a las normas lingüísticas. Este lenguaje científico también nos dice que tiene que tener el respeto a las normas lingüísticas. O sea que tiene que enfocarse siempre a las normas lingüísticas. Si está mal escrito entonces dejaría de ser un lenguaje científico. También tenemos que estar obligado a utilizar la palabra y expresiones propias de la materia tratada. Como estábamos diciendo tiene que ver todo lo que es con la ciencia. También nos dice que las cualidades del lenguaje científico exigen la objetividad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que todas sus cualidades tienen que ser objetivas o sea tienen que ser validadas o ser reales. No tienen que ser subjetivas sino objetivas. Muy bien. Ahora voy a exponer sobre las características del lenguaje científico que constan de tres características. Tenemos la objetividad, la universalidad y la verificabilidad. ¿Qué es la objetividad? Acá nos dice que el lenguaje científico tiene un carácter expositivo el cual persigue la objetividad. Esto nos quiere decir que este lenguaje siempre tiene que ser objetivo o sea verificable. Que es que contenga siempre la verdad. Porque ya al momento de no ser objetivo dejaría de ser un lenguaje característico y dejaría de tener estas características ¿no? Para ser un lenguaje científico tiene que tener esta característica que es la objetividad. También tenemos la universalidad. También tenemos la universalidad. Esta universalidad nos habla sobre que será porque este puede ser comprendido por cualquier miembro del área científica al que se dirige. ¿Qué nos dice? ¿Qué quiere decir con esto? Que este lenguaje siguiendo todas sus características y todos sus parámetros al momento de estar hecho ya si tiene todas estas características tiene que este lenguaje los científicos lo van a entender todos ¿no? Si no lo entiende uno entonces ya deja de ser lenguaje científico porque acá nos dice que es universal, que todos los científicos tienen que entenderlo, este lenguaje. Al no entender uno de ellos ya dejaría de ser universal y por ende dejaría de ser un lenguaje científico. También tenemos acá la verificalidad. ¿Qué nos dice la verificalidad? Nos dice que la ciencia y los resultados de ellos deben aportar pruebas suficientes para justificar su veracidad. ¿Qué nos habla con esto? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que este lenguaje para que tenga esta característica de verificalidad tiene que aportar pruebas suficientes, o sea tiene que aportar pruebas, tiene que aportar varias pruebas para que justifique su veracidad ¿no? Porque si no tiene pruebas entonces vamos a desconfiar que no es verdad, pero teniendo ya pruebas suficientes ahí si vamos a comprobar que si es verdad y por ende también su verificalidad. Bueno pues ahora esto ha sido todo lo que he tenido que exponer en este video, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.